Bienvenidos camaradas, el día de hoy les traigo una guía sobre cómo ganarte y break siendo dos personas. Antes de comenzar, quisiera decirles dos cosas muy importantes. Número uno, si no has visto una de mis guías de consejos básicos, intermedios o avanzados, te aconsejo que las veas en descripción. Y número dos, sé flexible. Ningún plan soporta el roce con un enemigo, por lo que es importante que aprendas a adaptarte a tu situación. Empecemos. Parte 1. Equipo inicial. Para el equipo inicial, aconsejo que escojas tu arma favorita. Realmente no hay una mala opción aquí, no importa que tanto tengas bloqueado o no. Lo único que se aconsejaría evitar son las armas regulares, las pistolas de Cleo, ya que son malas en general, y los rifles de fructo de Cleo, ya que disparan muy lento, lo cual es no recomendable para la alta cantidad de zombies que va a llegar y la baja cantidad de yugricks. Arma con rojo cuerpo, igual escogen lo que ustedes consiguen mejor. Y en tanto los exclusivos, aconsejo que lleven los mata-yugricks, o las vainas de cuates remotas. Si los dos jugadores llevan mata-yugricks, van a poder matar a más de la mitad de los yugricks con estos, haciendo el juego mucho más fácil. Parte 2. Organización. La organización cuando son solo dos personas es algo sencillo. Escojan quién va a cubrir la izquierda y quién va a cubrir la derecha, y ambos cubren el centro. Luego escogen quién va a llevar la escopeta y quién va a llevar el rifle regular. Pongan las municiones donde estés considerado adecuado. Repartan los botiquines para que estén por todas las áreas, una a la izquierda, una a la centro y una a la derecha. Y asegúense de tener las armas, balas de cleo y vainas de yugricks arriba de las plataformas, para impedir que el gas de enchado pueda llegar a ellos. Entonces es importante que ambos lleven los quitos de reparación, para hacer esto sencillo. Parte 3. Distribución. La distribución también es algo fácil cuando son solo dos jugadores, donde las primeras tres ondas utilizan únicamente las armas cuerpo a cuerpo. Las armas de fuego guardan en los cuales zombies especiales con luchados, salvajes y yugricks, y también úselos con los ocasionales grupos de zombies que se comunen en los muros. Si tienen confianza, pueden hacer casi todo el tiempo cuerpo a cuerpo, inclusive en la cuarta ronda. Y en la quinta ronda, vayan a los Rumble. Hacense todas las ruedas que tengan de sobra de rifle y de escopeta, al igual que en el ronso exclusivo. En tanto kits de reparación y demás, yo igualmente sugiero que únicamente los hacen la partida de la cuarta ronda en adelante. En las primeras tres ondas es normal que se les dañe un muro, pero es casi imposible que se jueguen bien, que los zombies tiren en un muro durante las primeras tres rondas. Si ambos trajeron las vainas de cohetas remotas, van a tener más que suficiente para poder ganar el juego. El consejo que utilicen estas armas, principalmente en las rondas cinco y seis, es cuando hay más zombies y más jugernotes. En la ronda final vienen más jugernotes, pero son fáciles de estar a los jugernotes. En la última ronda van a llegar muchos jugernotes, pero muy pocos zombies. Así que es bastante fácil matar los zombies rápidamente y los jugernotes simplemente llevárselos lejos y matarlos de los salarios. Parte 4. Recolección. La recolección es la parte más sencilla de todas, cuáles son los jugadores. En teoría, si se organizan bien y saben qué agarrar y qué no agarrar, pueden perfectamente agarrar todos los paquetes en una sola vuelta cada uno, pero es necesario que ambos vayan a recolectar y que ambos dejen las cosas no necesarias en el piso antes de salir a recolectar. Por favor, eviten perder tiempo tratando de hacer que cada quien recolecte lo suyo. Recolecten los de ambos y si tú usas las balas de escopeta, pero tienes balas de rifle, ve y dale las balas de rifle a tu compañero. Dejas en el área que se hayan puesto de acuerdo de dónde van a dejar las balas. La manera más fácil de ganar Daybreak es jugar de los jugadores, y esto se debe a que es una menor cantidad de zombies por jugador, una menor cantidad de Jonas por jugador, y a veces que puedan recolectar todas las municiones de los paquetes de Clio, una mayor cantidad de municiones por jugador. Así que aprovechen. Si no tienen amigos con quien jugar Daybreak, busquen aquí en los comentarios gente que pueda. Si ambos tienen micrófono, ya tienen bastante en común, tienen micrófono, vieron este video hasta el final y ambos claramente les gustó este juego. Buena suerte.